¿Qué es la reunión? Bueno, la reunión ha sido fabulosa. Entramos pensando en un tema y hemos hablado de muchísimos temas, pero lo más importante es ese mensaje de Panamá, de unidad de todos nuestros países latinoamericanos y de toda la región y de la oportunidad de utilizarnos a nosotros, un país que está con un crecimiento económico de más de un 6%, el más alto en la región, de que nosotros no queremos crecer solos, queremos crecer todos unidos, toda la región unida, y que es el sentir de nuestro presidente y de todos como país y la importancia de tratar de llevar más proyectos que podamos mancomunadamente trabajar, elaborar desde nuestro país para toda la región, para países como Nicaragua, como Guatemala, como Honduras, como Haití, Jamaica y otros países que lo necesitan en estos momentos. Hablamos sobre la importancia de biocomunidad, que nuestro país ha sido una herramienta tan importante en la erradicación de la pobreza, principalmente en nuestras áreas indígenas, y de compartir todas esas experiencias que hemos tenido positivas con la región. Un poco de eso. Un mensaje que queríamos mandar, el equipo acaba de regresar de Jordania, del Satari Camp, el campamento de refugiados sirios en la frontera con Jordania. Y era esa importancia de que no nos olvidáramos que ellos están ahí, y que tenemos que empezar a implementar tal vez un poco más prácticas para asegurarnos que la vida de ellos dentro de estos campamentos, si bien es cierto, no podemos pensar que es permanente, ya llevan muchísimos años. Y si llevamos la historia a los campamentos, por ejemplo, a los palestinos que llevan más de 60 años en ellos, pensar en algo un poquito que pueda promover más su desarrollo personal, el desarrollo de tantos niños y jóvenes que sueñan con estudiar y ser profesionales y poder salir a otros países y servir al mundo. El mundo ya es globalizado, ya nadie se quiere quedar en un solo lugar, ellos sueñan con regresar a sus países, pero no es lo que les ocurre. Y hemos compartido con FAO toda esta importancia de llevar tal vez nuevas ideas en alimentación para ellos, programas más fuertes que puedan ayudarlos a desarrollarse mejor como seres humanos.